SER PODCAST Me he sentado a escribir justo en el lugar donde giran todas las páginas, decía en un poema el tinerfeño Mariano Vega, y pensaba en ello esta tarde cuando me he sentado a escribir este inicio. ¿Por qué es importante que estemos aquí, en Tenerife, en Adeje, ahora con ustedes delante, con público, después de tanto tiempo? Pues es importante primero porque la explosiva actualidad que está haciendo girar páginas y páginas y que está haciendo rodar horas y horas de radio ocurre aquí al lado, en La Palma, donde la fuerza de la tierra está poniendo patas arriba, la vida, el proyecto de vida y las esperanzas de miles de vecinos canarios. Pero es que antes del volcán, las vidas de todos ya se habían visto atravesadas, interrumpidas de alguna manera. La pandemia paró en seco nuestros planes, nuestras rutinas, nuestros negocios, nuestros viajes. Y eso bien lo saben aquí los vecinos de Adeje, desde donde les hablamos esta noche, que vieron como de pronto sus calles se vaciaron, sus tiendas se cerraron y sus hoteles enmudecieron. El director del hotel en el que estábamos pasando la noche nos decía esta tarde, es que el hotel perdió su alma. Y es verdad, uno se para a pensar y ese hotel perdió su alma sin sus huéspedes. Y decía que es importante estar aquí porque ese silencio total está empezando a romperse después de muchos y duros meses, como acabamos de escuchar, nos lo acaban de contar. Y queríamos estar aquí para verlo y para contarlo nosotros, para ver y contar cómo los tinerfeños vuelven poco a poco a sentir el calor de la gente por sus calles, para notar cara a cara el alivio de los trabajadores al otro lado de la recepción, que se ve ese alivio de la vuelta a la normalidad después de meses de incertidumbre y de ERTEs. Y por cierto, benditos ERTEs. Y para comprobar que este paréntesis que hemos vivido todos se convierte, de alguna manera, en un punto y seguido que abre un nuevo capítulo en la vida de esta comunidad tan poderosa que es la Canaria. Así que aquí estamos para contarlo y gracias por acompañarnos. Y a mi lado aquí en ADG, Carlos Cueco, responsable político del país. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Isabel Morillo, periodista del Confidencial. ¿Qué tal, Morillo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues yo como en casa, porque siempre pienso que Andalucía y Canarias tiene algo que nos hermana. Hay un punto de hermanamiento. Pues sí, de verdad que sí. Daniel Bernabé, escritor. ¿Cómo estás, Dani? Pues maravillado. Buenas noches. Muy contento de estar aquí en este emplazamiento magnífico en ADG. Es espectacular. Por cierto, quien quiera verlo nos puede ver a través de cadenaser.com. Estamos en streaming ahora mismo. Además de escucharnos, nos pueden ver... No somos especialmente guapos ninguno de los cuatro, pero bueno, oye, pintones sí. Habla por ti, habla por ti. Pero el lugar sí lo es. Sí, mientras estaba diciéndolo de no somos especialmente guapos ninguno de los cuatro, digo, menos charco me estoy metiendo aquí. Y en la redacción central de la cadena CR, Marina Fernández, el día en dos minutos. Marina, buenas noches. De mí no dices nada. Buenas noches. De ti no digo nada porque soy chique, ya soy un charcazo. El día del cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. ¡Hasta la presidencia! Barcelona ha recuperado hasta ahora la normalidad, la tranquilidad después de que unas 700 personas convocadas por los CDR hayan quemado contenedores y obligado a cortar algunas calles. En paralelo, a solo tres días de la vista, el lunes, en un tribunal de Sassar y en Cerdeña para decidir sobre su extradición, Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal General de la Unión Europea que le restituya la inmunidad como eurodiputado para evitar esa entrega. Este recurso no afecta a la cita del lunes, pero los abogados del expresidente esperan que les sirva para ganar tiempo. Y tiempo, mucho tiempo, bastante más de dos minutos han tenido que esperar para coger un tren los afectados por la huelga de maquinistas de Renfe de hoy. Eso, los que no han desistido directamente. ¡Matal! Peor que las antiguas en lata veníamos. Pues peor que ayer. Voy camino de la hora en llegar a trabajar. Y al final me he rendido. Las dos primeras horas de que se me las he rendido. En las oficinas de reclamación y otra semana de huelga por delante, paros durante todo el día, el lunes y el martes que viene, y parciales en las horas punta de miércoles a viernes. Estrenamos mes, el mes en el que el Congreso va a retomar la comisión que investiga la trama Kitschen. Y como hemos adelantado en la SER, en la lista de posibles comparecientes está nada menos que el consejero de Presidencia de Ayuso, Enrique López, el también portavoz de Justicia del PP, que hizo de intermediario entre los abogados del partido y Bárcenas cuando Genova trataba de que el ex tesorero guardara silencio. Lo ha incluido el PSOE. Prisión provisional sin fianza acaba de decretar la juez para tres de los cinco funcionarios de la cárcel de Navalcarnero detenidos por meter drogas en esa prisión madrileña. Los otros dos podrán evitar la cárcel si pagan una fianza de 5.000 euros. Y desde hoy es necesario el pasaporte para viajar a Reino Unido desde los países de la Unión Europea. Y esto, consecuencia también del Brexit, puede agravar, dicen los sindicatos de transportistas, la crisis de suministro que vive el país, de suministro de gasolina y de todo tipo de mercancías por la falta de camioneros. De hecho, el gobierno se ha lanzado a la caza de ex-transportistas, incluso jubilados, para tratar de solucionar este embrollo. Y a esta hora nos vamos a La Palma, donde siguen lloviendo pedriscos de ceniza, mucha ceniza. Esto que escuchan son los pasos de los palmeros sobre ese manto de ceniza que hoy ha caído en la isla de forma casi de granizo a veces. Es salir fuera y entrar llena de piroplasto. Brutal, brutal. Encima no es ceniza, es como más granizo, es el granito más grande, pica, la piel pica cuando cae encima. Tal es la lluvia de ceniza que hasta los coches van patinando al girar las esquinas. Un desastre total. Nunca he vivido ni quisiera vivirle más. ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! Javi Rodríguez, enviado especial a La Palma, buenas noches. Buenas noches. Esto te ha pasado a ti, Javi. Tú estabas hablando con esta señora y un coche casi se atropella porque ha perdido el control al haber tantísima ceniza. Acaba de ocurrir hace unos minutos mientras recogíamos el testimonio de una vecina que barría su terraza por quinta vez hoy. Un coche derrapó sobre esta especie de granizo de piedra que llueve sobre La Palma y que cubre todas las carreteras. Esta especie de arena negra, de picón, le decimos aquí, que está provocando muchísimos problemas porque las ruedas de los vehículos, bueno, actúa como mantequilla sobre una sartén caliente, es resbaladiza e impide el agarre de los neumáticos y además trae de cabeza a los palmeros porque parece la última de las siete plagas. Fíjate, se afanan en limpiar las carreteras 20 operarios de Tenerife, Gran Canaria y todos los de La Palma sin éxito porque la pili va mucho más rápido que ellos. Esta plaga se deposita sobre los tejados y añade toneladas de peso a las viviendas. Hunde los tejados, los destroza y no solo eso, es que tapa por completo los invernaderos, impide el paso de la luz, los convierte en cámaras oscuras e inutiliza los cultivos que hay dentro, mata las plantas que viven en su interior y de las que vive la mitad de la población en La Palma. Es un problema añadido a la destrucción de la lava y al destrozo de la ceniza en las piñas de plátano y no sabemos todavía los efectos que tendrá sobre la salud. Eric Pestano está también en La Palma, llevamos 13 días de erupción, no hay visos de que pare o por lo menos no a corto plazo. La lava sigue saliendo por una nueva boca y sigue derramándose al mar, Eric, donde aumenta en extensión esa especie de isla baja que se está creando, esa isla baja que le ha ganado ya el volcán al Atlántico, unas 27 hectáreas ya, Eric. Eric. Eso es, y tiene una profundidad de 30 metros bajo el mar y 50 metros altura. Ese es el final de una colada que ahora vemos cómo se alimenta por cuatro bocas desde esta montaña del Laurel en los llanos de Aridanes. Decimos que las vemos, pero más bien las intuimos porque la capa de cenizas, de nubes y de gases, toda esa mezcla envuelve ahora a todo el Valle de Aridanes. Durante estos días hemos hablado de un río de lava, ahora hay dos. El segundo preocupa especialmente porque está a 400 metros de la boca principal, a menos a otros núcleos de población, aunque de momento asegura el gobierno canario que no se ha llevado ninguna casa por delante. La previsión es que esa colada que fluye por el norte confluya también con la principal, que se extiende ya por 709 hectáreas y que obliga a desalojar a 6.000 personas. Para todas ellas el gobierno canario y el gobierno español articulan soluciones habitacionales que empezarán a materializarse la próxima semana con la compra de cerca de 50 pisos en los municipios de los llanos de Aridanes y también de Tazacorte. Erick Pestano, Javi Rodríguez, gracias a los dos. Buenas noches. Y es un agradecimiento profundo porque si antes al iniciar esta edición especial de Hora 25 les hemos hecho llegar nuestro cariño a los palmeros, ahora me gustaría que lo hiciéramos también con los periodistas como Javi, como Erick y como el resto de periodistas canarios que están allí desde el primer día dejándose la piel para trasladar y contar lo que pasa, porque la catástrofe de La Palma ha evidenciado la importancia absoluta del periodismo local y regional, la necesidad de que existan unas redes permanentes de informadores, recursos, fuentes, que se activan inmediatamente sin necesidad de que aterricemos aquí los periodistas de otros lugares. Es el periodismo local con su conocimiento de las realidades de cada territorio y de los matices de cada territorio, pero esta red de la que hablamos no se sostiene sin una inversión decidida y permanente. Aviso para los jefes que nos estén escuchando. Y sin el talento de periodistas como Javi, Erick y el resto de periodistas canarios del resto de medios que esta noche van a estar allí, con el móvil con sonido, van a dormir con el móvil en sonido, con un ojo abierto y con la libreta a punto de abrirse, por si acaso hay que salir a volver a contar lo que sea. Así que muchísimas gracias a los compañeros canarios que están informando desde allí, desde La Palma. Y en La Contra, Dora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que se estrena la última de James Bond. ¿Qué te pasa a ti con Bond? Me pasa todo. Caray, soy un gran fan. Pero me hace mucha gracia porque no estoy escuchando mucho esa expresión que se suele decir cuando vuelve James Bond, vuelve el hombre, ¿no? Una frase que siempre me encantó porque era como si el hombre se hubiese marchado alguna vez. Pero me parece necesario, una de las razones por las que me parece necesario precisamente es esa. Por el entretenimiento siempre, soy fan, me encanta ese tipo de películas. Y por la antropología, por la sociología. Hablamos de uno de los grandes símbolos de la masculinidad, ni más ni menos que desde hace medio siglo. Es decir, una masculinidad que ha ido erosionándose con el paso del tiempo. Por decirte lo claramente, Aymar, es un termómetro Bond de hasta dónde puede llegar el viejo hombre. Tanto que se está debatiendo ya si puede llegar a ser mujer en próximas entregas. Digamos que se le va puliendo poco a poco lo más tóxico, sobre todo en relación a esa expresión perfectamente machista, que no es de él. Fue cosa del entorno, imagino que de algún crítico poco afortunado, que es Chica Bond, para ilustrar el paso de una mujer por su cama. Y por último, es muy divertido observar que lo que llaman reinterpretación del héroe, y esto no solo ocurre con Bond, no es más que su humanización. Es decir, un tipo con debilidades, un tipo vulnerable, un tipo que de vez en cuando, no mucho, pero de vez en cuando expresa sus emociones externamente. En fin, la vida, o más que la vida, el fin de semana, concretamente, que es el mejor lugar para hacerlo. ¡Jabois, un beso, hasta el lunes! ¡Vico, chao, hasta lunes! Fin de semana crucial este para la Convención Nacional del PP, un primer titular de lo que estamos viviendo de la Convención, QE. Pues que Casado tiene muy mala suerte. Realmente había programado una convención muy cuidada, era su salida, en fin, su estrellato, y le ha salido irregular. Yo creo que todavía le queda, en el final, le queda sobre todo su discurso el domingo y demás, pero ha habido varios días de convención en los que, primero, lo peor que te puede pasar, el protagonista no es Casado, el protagonista son los demás, y son los demás por cosas meteduras de pata muy graves, sobre todo la de Vargas Llosa, que yo creo que es la más tremenda. La que dice que no es importante tanto votar libre, sino votar bien. No, es el que votes mal. Sí, Vargas Llosa tiene recorrido con esto, porque, bueno, Vargas Llosa lo que le pasó, y es durísimo, es que perdió las elecciones contra Fujimori, que es una cosa tremenda, y desde entonces Vargas Llosa tiene esa teoría, lo que pasa que ya no lo había expresado con tanta crudeza y tan desafortunado hasta ahora nunca. Venga, un titular de verdad, si no como lo de QE, Morillo. Pues yo creo que el PP tiene un problema, y ese problema se llama Vox, y si el PP va a terminar dando esa guerra cultural en el sentido en el que ayer le pidió a Aznar a Casado, yo no sé si ese es el camino, pero desde luego la copia, la gente nunca vota la copia sino el original. ¿Verdad? Pues mira, yo creo que es una convención itinerante, itinerante como el circo, la vuelta ciclista, llena de sobresaltos, por no saber exactamente dónde quieren estar situados. Vamos a situarnos en una plaza de toros, la plaza de toros de Valencia. ¿Habéis escuchado esta noche valenciana? ¿Aquí habéis escuchado algún insulto? ¡No! Pues os lo digo con claridad, que se queden con su basura, nosotros a servir al país, a servir a España. ¡No! Jamás he visto en 30 años de vida política un gobierno como el que hemos tenido. Porque lo hago por Valencia y lo hago por España. Gracias Paco. Llevo 8 años de presidente del gobierno valenciano. Y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Y he tenido que soportar, presidente, 7 años a Zapatero en la presidencia del gobierno. Necesito que llegues cuanto antes a la Moncloa. Quiero que lo oigan todos en esta plaza. Esa plaza, la plaza de toros de Valencia, que es un lugar fetiche para el PP, representa todo. La historia reciente del PP representa los años de las grandes victorias populares, de las mayorías absolutas, los baños de masas. Cuando el partido fletaba autobuses de militantes de toda España, los llevaban allí y después iban en bloque a coger la papeleta para ir a votar. Pero también son los años de Mariano Rajoy con Francisco Camps, flanqueándole en los mítines. Son esos años impergnados del logo de la corrupción, corrupción que terminó echando al PP del gobierno en 2018. Y ahora, tres años después, Casado vuelve a esa plaza de toros con el objetivo contrario, que es apuntalar su liderazgo y preparar la pretendida vuelta a la Moncloa. Allí va a clausurar este fin de semana la Convención Nacional. Y allí en Valencia está la periodista de la cadena SER, que cubre toda la información referida al Partido Popular. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Hemos sabido esta tarde, Mariela, que el domingo va a estar en esa plaza de toros Francisco Camps, el expresidente valenciano Francisco Camps, que tuvo que dejar la política por todos los escándalos que le rodeaban y que le afectaban directa e indirectamente. Y es increíble la capacidad del PP, ese PP que no quería volver a hablar nunca de la corrupción, para volver una y otra vez a chapotear en el recuerdo de esa corrupción. Aunque la presencia ilustre más esperada es la de Isabel Díaz Ayuso, que vuelve de su gira de Estados Unidos. Mariela. Sí, Genova es consciente de que será uno de los momentos de mayor expectación y eso se le lleva atragentando toda la semana. Todo el mundo estará y estaremos pendientes de la temperatura del auditorio, de los aplausos después de la ovación que se llevó el miércoles su aspirante a rival, Martínez Almeida. Con todo, nadie en Genova espera gran polémica en las palabras de Ayuso. Creen que la presidenta no echará más leña al fuego, que hará un discurso de cierre de filas con el líder, como han hecho el resto de varones populares. Y es que Aymar Casado vive en este momento la paradoja de apoyarse en los varones moderados, esos que tantos quebraderos de cabeza le dieron en el pasado para hacer una suerte de frente contra la que fue su creatura. La mesa de presidentes autonómicos, gobiernos de la libertad, así se llama, será mañana a la una en el Auditorio de las Artes de Valencia. Pero Genova no quiere dejarle el día, el sábado, solo a Ayuso. Así que antes, a las 12, habrá discurso de Teodoro García Gea, el secretario general, y Genova avisa de que será un discurso de peso. El cierre con Casado será el domingo y el PP quiere hacer una demostración de fuerza y llenar hasta el aforo máximo su plaza fetiche, la Plaza de Toros de Valencia, con 8.000 militantes. Me decías que no le quieren dejar el protagonismo entero a Ayuso porque realmente ya lo ha tenido a lo largo de esta convención. Incluso estando a miles de kilómetros ha conseguido arrastrar, lo consigue prácticamente siempre, arrastrar a la dirección nacional del partido, al marco que ella fija, a los debates que ella va abriendo por donde pasa. Y en este caso es el de la conquista de América tras criticar al Papa porque tuvo el Papa la osadía de pedir perdón a México por los excesos de la colonización. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente. Esto dijo Ayuso y aunque hoy Casado ha intentado hacer malabarismos argumentales con el tema. Desde España no tenemos que pedir perdón, pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido, en mi opinión, el mayor hito de la humanidad después de Roma, la hispanidad, ambos lados del Atlántico. A pesar de estos equilibrios argumentales de Casado, el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha entrado con todo hoy en este debate que les planteaba Ayuso, con la reconquista, con los musulmanes, con todo. Que todos aquellos que denuncian lo que llaman el genocidio son los mismos que, sin embargo, defienden en el año 711 la entrada de los musulmanes en España. Y yo no le voy a decir a los musulmanes que nos tienen que pedir perdón por entrar en el 711 ni por cometer las barbaridades que cometieron, estoy seguro, como también se cometieron en el descubrimiento de América. Pero el que de verdad ha puesto en una situación muy delicada internacionalmente a la marca PP en los últimos días ha sido el expresidente José María Aznar, que se burló ayer del nombre, hizo chanzas con el nombre de uno de los presidentes latinoamericanos más críticos con el papel de España durante la colonización, que es el presidente mexicano. Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. ¡López! Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Los aztecas. Y Obrador, de Santander. Cuando dice lo de López, Aznar, se oye alguien detrás diciendo incas. No, es Pablo Casado. Es Pablo Casado. Pablo Casado, que es el que aporta a la chanza que está haciendo el expresidente José María Aznar. Al ver que pasaban las horas y al ver que estas palabras de Aznar habían generado un malestar profundo en México, en buena parte de la clase política mexicana, hoy Casado ha intentado redimir al partido, a la marca PP, deshaciéndose en elogios hacia México. Yo hoy quiero reivindicar el lazo histórico entre México y España. Yo creo que muchos de los españoles tenemos familia en México. Yo lo tengo. Yo tengo una tía y, por tanto, un tío y primos viviendo en Las Lomas, en Chapultepec, en DF. Es continuo el flujo que ha habido de españoles a México. Bueno, ahora entramos con todo. Mariela Rubio, vuelvo contigo. ¿Cómo llega la dirección nacional al cierre de esta convención después de esta sucesión de charcos? Los han pisado todos, no han dejado ni una. Bueno, pues tratan de quitar hierro a esta y otras polémicas de la semana para el PP, que ha planteado esta convención para consagrar el liberazo de Casado en plena pugna con Ayuso. Además, el elemento interno es esencial y, principalmente, en esa clave es en la que leen las intervenciones. ¿Reconocen errores? Sí, con la boca pequeña, pero dicen que les dan un valor relativo. Hacen planteamientos como este sobre Aznar. Aznar podría haberle o no haberle dado, o mejor dicho, un respaldo sin peros a Casado, pero lo hizo. Y podía haber entrado en la polémica de Ayuso, pero no lo hizo. De ahí, Aymar, que en Génova hablen de éxito, aseguran que el respaldo de líderes de todos los sectores del PP y de líderes internacionales, de miembros de otros partidos, eso sirve a Casado para trasladar imagen de líder indiscutible. Una cosa más, en el cuartel general popular creen que Ayuso no ha conseguido contraprogramar a la convención desde Estados Unidos y, sin embargo, dicen que sí han conseguido desde Génova demostrar la máxima de que en el partido nadie es imprescindible, tampoco Isabel Díaz Ayuso. Mariela Rubio, gracias. Buenas noches y buen fin de semana de intenso trabajo. Lo intentaremos. Un abrazo. Hasta luego. Carlos Cue, el PP no tiene nada contra México porque Casado tiene un primo en el DF. Yo voy a empezar diciendo que mi abuelo nació en México, para decir, porque hay más cues en México DF que en Asturias, que sé de dónde es original el apellido, porque la mitad de los asturianos de la zona de mi abuelo se fueron para allá. Y, de hecho, ahí está un gobernador de Oaxaca que se llama Gabino Cue, de verdad. Los cues se fueron en masa como zonas pobres asturianas y, efectivamente, López Obrador viene de al lado de Cantabria y, efectivamente, la mayor parte de los latinoamericanos tienen una relación estrechísima con España y, efectivamente, tienen apellidos españoles porque es que resulta que la conquista española exterminó de tal manera a los indígenas que no quedan en algunos países, sobre todo en Perú, hay más apellidos, pero en México quedaron muchos menos. En fin, eso es así. Pero quiero decir que en el año 2021 una persona como José María Aznar, que es una persona que tiene mucho vínculo con Latinoamérica, porque, como todos los expresidentes españoles, viaja muchísimo a Latinoamérica, tiene intereses, tiene contactos, habla mucho en universidades, o sea, que conoce el continente, que llegue a este nivel de soberbia española, de no entender absolutamente y que le ha causado problemas en México porque López Obrador, en el mundo de la derecha, evidentemente es una persona muy criticada, pero este tono de Aznar no lo asume ni siquiera la derecha mexicana más recalcitrante. O sea, es imposible que alguien, un mexicano normal, asuma que desde España se hable en ese tono, con esa soberbia de lo que significó la conquista. Yo hoy estaba leyendo varias cosas de países que han tenido, hay muchos países en el mundo que tienen dificultades para pedir perdón. Es un tema muy complicado, es un tema muy serio, con el que hay muchísimo debate, hay un debate en Francia profundísimo sobre si pedir perdón por el pasado colonial en Argelia, hay otros muchos países que lo han hecho, otros que no. Es un tema muy de fondo, como para tomárselo a broma, como para tomárselo con ese desprecio con el que se lo ha tomado José María Aznar, que además no es la primera vez que tiene ese tono. Es un asunto muy serio, por eso el Papa, que es una persona sensible, que es argentino, que es una persona que conoce el continente bastante bien, por eso el Papa, por mucho que a la Iglesia Católica sabemos que le cuesta muchísimo pedir perdón, a veces tarda hasta 500 años, hace ese discurso, porque es de sentido común pensar sin necesidad de hacer tabula rasa, decir no hubo nada positivo, evidentemente hay cosas positivas, es de sentido común que pasados tantos años no pasa nada porque se reconozca que la Iglesia Católica hizo auténticas barbaridades en la conquista de América, y por supuesto España hizo auténticas barbaridades. Decir ese tipo de cosas en el año 2021, que genere esa reacción tan primaria y tan básica de una persona, insisto, que conoce el continente como José María Aznar, yo estoy totalmente desconcertado. La verdad que verlo ayer en directo a José María Aznar allí en Sevilla es que fue desconcertante, porque primero, porque a cada chascarrillo que decía, cada vez con peor gusto, más se reían, más se divertían, más le aplaudían, no sé, se creerían que no había cámaras, periodistas, micrófonos y que estaban en una sobremesa de café y puro, porque verdaderamente se llegaron a decir cosas con un tono y que el ser expresidente, todos lo sabemos, te da una libertad que es indiscutible, pero es que ayer lo de Aznar sobrepasó, para mi gusto, cualquier límite. O sea, el Aznar de los pies encima de la mesa con Bush es que se quedaba atrás, de verdad. Moderado. Y además fue curioso porque el día anterior hubo un encuentro del presidente de Andalucía, de Juanma Moreno, con el presidente de Murcia, con López Mira, por el tema de la financiación autonómica. Son dos varones, más o menos moderados, Moreno desde luego quiere jugar en el centro político y en la rueda de prensa le pregunté por las declaraciones de Díaz Ayuso sobre el Papa, porque a mí me parece una cosa llamativa, porque somos periodistas y un poco para meterlo en el ojo. Y después me vinieron a decir, Díaz Ayuso no va a marcar nuestra convención, este no es el discurso, tenemos que hablar de los problemas de los españoles, esto de la conquistada no tiene nada que ver, no podemos enmendar al Papa, nuestro electorado no está en eso. Y al día siguiente viene Aznar y en Sevilla, con Moreno allá al lado, pone todo el foco en el discurso que había hecho Ayuso, sin mencionarla, que decía el PP, no, no, ha respaldado a Casado y no ha dicho nada de Ayuso, pero si no hacía falta, si es que había cogido la bandera que había lanzado Ayuso en Washington y se había explayado como nunca. Entonces, ahí hay un caos en el PP llamativo y me parece a mí además que los líderes de Génova viven un poco en una realidad paralela o no alcanzan a ver que tienen un problema, porque es verdad que hay algo de mala suerte, lo es, pero si traes a Sarkozy y está pendiente de una condena por financiación ilegal con lo que tiene el PP detrás, algo más de mala suerte. Si traes a alguien como Vargas Llosa, es verdad que ayer con la broma decía, no sé cómo lo han traído, porque todos los partidos que apoya lo gafa, vale, muy bien, pero que es verdad que al final te expone, si llevas a Alejo Vidal Cuadras, que ha sido fundador de Vox, hablar de las comunidades autónomas, que él es una persona que defiende la supresión del Estado de las autonomías en España, ¿hay mala suerte o hay unos referentes que no son los referentes...? Yo creo que lo que hay fundamentalmente es una contradicción, un conflicto interno en la propia derecha española, porque fíjate que esto que decía Aznar ayer lo dijo Ayuso esta semana, pero es que la semana anterior lo dijo Abascal en México. Fue Abascal a México a firmar allí un documento contra el comunismo y la narcodictadura, este tipo de cosas, y allí dijo unas declaraciones parecidas y los propios políticos mexicanos que habían firmado el documento con él tuvieron que dar marcha atrás. Ojo, porque creo que José María Aznar sabe sacar muy bien su lado pendenciero cuando quiere. Y yo aquí veo, se puede ver efectivamente una pérdida de papel, o se puede ver una táctica relativamente refinada. Lo digo por lo siguiente, porque ese tema, el tema de la colonización, es un tema históricamente interesante, pero aquí no estamos hablando de historia, ni siquiera por el lado mexicano. Es decir, López Obrador y determinada izquierda latinoamericana utiliza este asunto como una forma de crear nación, por decirlo de alguna manera, crear sustento nacional a su proyecto político. Aparte del propio tema histórico con el cual creo que hay que ser crítico. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde este otro lado, la extrema derecha, y con extrema derecha no hablo únicamente de Vox, está utilizando ya desde hace un tiempo determinados conceptos como la imperiofilia para crear un vértice de conflicto en nuestro país. ¿Por qué? Porque creo que Aznar lo que ha hecho ha sido poner un trapo rojo, a ver si la izquierda entra, pues recién salida de Toriles, a meterse en el debate ahora sobre la colonización, el indigenismo y no sé qué decir. No, ojo, aquí hay una serie de temas muy importantes. Pagar la luz, la vivienda, los pertes, en fin, los temas del día a día. Porque Aznar sabe que si hoy a la gente que estaba en la huelga de trenes, a la gente que lo está pasando mal en la palma, es decir, a cualquier ciudadano medio con sus problemas cotidianos, le vienen y le dicen, ¿habéis visto que es que la izquierda quiere que pidáis perdón por algo que pasó hace 500 años? La gente dirá, yo qué culpa tengo. Más o menos, el camino ideológico para situar este conflicto es ese. Lo que trasciende, lo que trasciende evidentemente en esta convención del PP, es que tenemos un PP roto. Me atrevería a decir que es un PP en una tensión mayor incluso que aquella que se vivió también en Valencia hace ya más de 10 años, cuando Rajoy estuvo a punto de ser descabalgado por Aguirre, ¿no? Y le salvó Rita Barbera. En este caso, creo que lo fundamental que hay que ver es que, casado, a diferencia de Rajoy en aquel entonces, que al menos tenía una postura por la que tiraba, aunque se dejaba llevar hacia las cuestiones de ir contra el Estatuto de Cataluña, la ley del aborto, ese tipo de cuestiones, casado es un líder que está absolutamente falto de línea. Por eso el otro día está, y esto es un detalle, está con Rajoy y se le ve como queriendo reclamar ese PP moderado de Rajoy, y hoy se le ve con Aznar casi como un chiquillo intentando, bueno, pues eso, caerle bien a su creador. No, lo que pasa es que si esto es así, que evidentemente, desde luego en el caso de Ayuso clarísimamente, puso un trapo el otro día con Miguel Ángel Rodríguez, que es uno de los ideólogos de Aznar, evidentemente puso un trapo a ver si entraban, yo creo, líderes latinoamericanos también, a ver si generaba un debate y generaba ese protagonismo. Pero si es así, Aznar y Casado tienen un problema, y es que al otro lado no están en eso. Es decir, es que el debate en España no está en la posición... Hoy hemos escuchado a Almeida, que ya es el portavoz oficial del PP, ya no es Aznar, que va por libre, es el portavoz oficial del PP, se mete en el debate y dice, no, como la izquierda que reivindica que en el 711 nos conquistó el Islam, pero ¿qué izquierda? Aymar pone aquí el último corte de un dirigente de la izquierda española que está reivindicando lo mejor de la historia de España es los siete siglos que estuvo el Islam aquí. En fin, nadie está en eso. Esa es la guerra cultural. Sí, sí, pero para hacer la guerra cultural necesitas que en la guerra cultural entren los de enfrente. Y el problema es que el problema con el que se están contando el PP, y lo vemos todos los miércoles en la sesión de control, todos los miércoles en la sesión de control, Casado intenta establecer este tipo de debates de guerra cultural, también para tapar a Vox, que también está en esa guerra cultural, intentan construir estos debates sobre la historia de España, sobre la esencia, incluso sobre si España se rompe, España no se rompe, y resulta que las cosas no van por ahí. Y cuando uno va a mirar las encuestas, cuando uno va a mirar las principales preocupaciones, y la línea en general por la que se está moviendo, y por la que se van a mover muy probablemente las elecciones, la gente está aquí, estamos en ADG, y estamos hablando evidentemente del turismo, y de que hemos visto todos hoy que efectivamente vuelven los turistas, y la gente aquí estará preocupada por si vuelven los empleos, y cuánta gente ha salido del ERTE y no ha salido del ERTE. La gente está en eso, y lo que está pasando, y va a haber la semana que viene probablemente un acuerdo de presupuestos, con 27.000 millones de euros de fondos europeos para repartir, y lo que están los empresarios seguramente de aquí, de ADG, de Canarias y de toda España, es pendiente de qué pasa con los PERTE, qué pasa con esos 27.000 millones, cómo reactivamos la economía, es que es un debate absolutamente extemporáneo, si el de enfrente no te lo sigue. Sí, el PP no está en la vida real, yo eso lo constato, si tú promueves ese tipo de debates populistas, no estás en la vida real. Hoy cuando aterrizaba en el aeropuerto de Tenerife Norte, había una conductora, una señora, que me traía, es un camino de una hora, y me contaba su vida, me decía, pues mira, hace un año, de repente, mi marido y yo nos vimos en un ERTE, con 300 euros al mes, mi vida cambió, he llegado a verme los dos en un ERTE, en una cola para pedir comida, ahora estoy un poco más recuperada, me han vuelto a contratar mi empresa, mi marido, que trabaja en una perfumería, sigue en un ERTE, bueno, y contándome, bueno, aparte me encanta ella, porque Ana se llama, si nos oye que la saludo desde aquí, ojalá que mañana me recoja también, ella el coraje, las ganas, la ilusión, el optimismo, o sea, encima decía, y ahora lo del volcán, pues no van a poder con nosotros, una fuerza que en eso está la gente, en salir adelante, y yo iba al lado de ella, escuchándola con mi libreta, porque yo me saco la libreta inmediatamente, para dejar claro que yo soy periodista, que yo esto lo voy a contar, y ella, o sea, y yo la oía y decía, si esta señora llega a tragarse la jornada que yo me trague ayer, por la mañana con Aznar, y por la tarde con Vargas Llosa, ahorca a los políticos con sus manos, porque es que daban ganas, de verdad, es una cosa, no sé, yo creo que el PP se equivoca, de verdad, bueno, el PP y cualquier partido que coja esa senda, porque estamos en otro momento, estamos en un momento de que la gente necesita una oportunidad para salir adelante, no debates absurdos de la conquista de América, ni de México, ni de, por favor. Lo que pasa es que yo oí hablando con dirigentes del PP que decían que estaban satisfechos, a pesar de todo lo que estamos hablando, estaban satisfechos con el contenido de la convención, porque yo creo que esta no era una convención externa, digamos, con una idea de dar un discurso externo, era una convención muy interna en el sentido de que era la convención de la consolidación del liderazgo de Casado, para dejarle claro a todo el mundo que se olviden los que puedan pensar que Casado no va a ser el candidato, yo creo, no sé, tú lo has seguido más de cerca, pero yo creo que tiene mucho que ver con que, bueno, Vargas Llosa ha dicho esa barbaridad, pero a la vez ha dicho una cosa que para el PP es muy importante, que es Ciudadanos está muerto y yo voy a votar al PP. Quiero decir que Casado está en una estrategia primero de consolidación de liderazgo, complicada, pero que esta convención le viene bien, porque al final todo el mundo, Rajoy, Aznar, todo el mundo viene a decir tienes que ganar por nosotros y sale de ahí con todos los varones diciendo, bueno, Casado va a ser el candidato. Ahora, eso hay que convertirlo en un proyecto político que le guste a la gente y eso yo creo que el PP está todavía lejos. La gran cuestión que tiene el problema, el problema que tiene Casado es que sabe que además esta convención era una manera también de hacerle a Ayuso el trono que se ha ido construyendo más bajo. Ayuso se va, se quita de en medio, se va a hacer el fotocol a Nueva York y esta cuestión lo que nos indica es que, bueno, Ayuso ahora no va a plantar cara, no va a plantar cara porque sabe perfectamente que de una u otra forma Casado la necesita, es su principal victoria, pero a la vez Casado sabe que Ayuso es su principal amenaza. Entonces Casado tiene para las próximas elecciones que poner en valor al Madrid y Ayuso pero a la vez no ponerlo en valor demasiado por si el resultado no es lo suficientemente bueno que no le muevan el puesto. Venimos hablando de la Convención Nacional del Partido Popular y el otro gran asunto político de la semana ha sido la confirmación de que Yolanda Díaz está trabajando ya con todas las de la ley en una candidatura, una plataforma, no está claro aún, que vaya más allá de Unidas Podemos, que lo trascienda. Una candidatura, según dijo Díaz aquí en la serie que no irá ni de partidos ni de egos y ahí verbalizó esa amenaza de no quiero egos, no quiero ruido y si hay ruido me voy. ¿Por quién lo dijo? Habrá que verlo en los próximos días. En todo caso, hoy la noticia es que Íñigo Errejón se baja del barco o directamente no se sube al barco antes incluso de que se pudiera especular si más Madrid iba a estar o no iba a estar en esa plataforma que está impulsando Díaz. Errejón dice que no, dice que no se cuente con él ni con su proyecto para esta plataforma con la que teóricamente Díaz pretendía aglutinar todo lo que estaba a la izquierda del PSOE. Errejón, aquí en la SER, en el programa Punto de Fuga. Está habiendo como cruces de declaraciones al respecto y nosotros no vamos a participar hace dos años que iniciamos un camino propio, pero sí que tengo que decir que no comparto en absoluto la necesidad de a dos años de las posibles elecciones entrar en especulaciones sobre las elecciones. ¿Qué relevancia tiene Bernabé el desmarque de Errejón respecto a este proyecto que está proyecto o plataforma o lo que sea que está impulsando Yolanda Díaz? Tiene relevancia porque en la medida que tú tienes que adelantarte a determinados acontecimientos es que esos acontecimientos ya se están produciendo. Es decir, creo que entre Yolanda Díaz y algunos sectores de más Madrid hay buena sintonía y hay una sintonía que bueno, Más Madrid tiene un proyecto en la comunidad de Madrid que ha acogido una velocidad autónoma importante por la propia labor de sus dirigentes del Parlamento, la propia labor de posición contra Ayuso, el gran resultado electoral que obtuvieron y de una u otra forma o paradójicamente el que encabezaba el proyecto, el creador, está un poco esquinado en el Parlamento Nacional. Entonces, creo que estas declaraciones de Errejón son más una necesidad de adelantarse a los acontecimientos que una realidad en sí misma. Yo permíteme que dude simplemente de que dentro de dos años, bueno, pues en lo que pueda haber, Más Madrid se pueda presentar solo, fuera de lo que vaya a haber. Sería complicado, sería visualmente difícil de encajar por un electorado que va a llegar a esas elecciones en un momento que va a ser seguramente difícil, con una derecha fuerte, en una situación que no va a ser fácil. El que de repente más Madrid se pudiera presentar por separado, puede suceder, evidentemente. Más país. Más país. Pero ¿por qué decimos Madrid? Evidentemente porque donde está el peso, efectivamente. Y esta es la cuestión al final. Ha dicho Errejón otra cosa en esa entrevista con Pablo Grámbara a punto de fuga y dice volvemos a la idea de que sumando todo nos va a ir mejor cuando no tiene por qué ser así. El gobierno revalidará solo si lo hace bien. Lo que marcará si revalida o no es el BOE. No si se suma a lo que hay a la izquierda del PSOE. Esa es la gran obsesión de Errejón. Se hace mucho tiempo y es una mulícita. Él tiene el convencimiento de que las elecciones de 2016 al final no se consigue el resultado porque Izquierda Unida llega, pierde por un lado, va por otro. De una otra forma casi, además, echa siempre, digamos, la culpa a aquellos excomunistas que llegan a Podemos y son los que según él acaban con el proyecto. Y yo creo que eso sigue permeando en el asunto. La cuestión es que al final estamos en un momento donde creo que los vértices en los que se movía la política hace 10 y 5 años ahora mismo no valen. Y toda aquella cuestión de lo nuevo contra lo viejo que funcionó evidentemente muy bien en 2014, 2015, en un momento como este creo que está quedando superado por un nuevo vértice que puede ser política del conflicto contra política útil. Morillo, ¿cómo lo ves? Yo creo que lo acaba de expresar política del conflicto y política útil. Si a la derecha no se le perdonaría o no se le perdona que ahora entre una guerra cultural absurda, desde luego a la izquierda no se le va a perdonar todavía menos porque la electora de izquierda es mucho menos indulgente con esas cosas, que no se preocupe de los problemas reales y entre en una pelea de ego, de quién es el candidato, quién no lo es. A mí me parece que lo que dijo Yolanda Díaz en la entrevista de Ángel es una verdad como un templo. Ahora mismo lo que tienen que estar es en intentar vender o defender lo que están haciendo desde el gobierno que bueno, que a lo mejor no han hecho todo lo que Unidas Podemos quería pero algunas cosas han hecho, la subida del salario mínimo, ahora están peleando por regular los alquileres que creo que son cosas que se pueden vender de cara a tu electorado bien y veo absurdo entrar en otro tipo de guerras cuando Pablo Iglesias asume públicamente que él es una rémora que lastra el proyecto que resta más que suma y da un paso atrás y señala a Yolanda Díaz creo que sabe lo que está señalando que no es una persona que haya surgido en Podemos a sus faldas ni sea alguien que venga de la historia de Podemos ya era una persona déjame meter la cuña Pablo Iglesias el lunes en hora 25 en el Ágora va a ser interesantísimo escuchar lo que tenga que decir a raíz de esta declaración ya formal de Yolanda Díaz no, no, sí, sí desde luego que la verdad que está siendo el Ágora está siendo interesantísimo cada lunes porque claro tenemos ahí a Carmen Calvo a Pablo Iglesias hablando sobre temas el otro día con los de Puzdemont también estuvo interesantísimo hay que decirlo bueno, pues no lo sé la izquierda siempre está dividida en Andalucía es una cosa increíble ya no es que haya una izquierda a la izquierda del PSOE es que hay cuatro izquierdas a la izquierda del PSOE está el proyecto de Teresa Rodríguez está el proyecto de Más País por Andalucía está el proyecto de Unidas Podemos que en realidad Unidas Podemos no existe sino lo que hay es el Partido Comunista de Izquierda Unida que tiene muchas soleras y muchos ayuntamientos y lo único que hacen entre ellos es pelearse y hacerse daño públicamente en vez de remar juntos por desplazar a la derecha del gobierno yo es una cosa que digo bueno, esto es una maldición bíblica que tienen ellos y nunca la acabarán de superar cualquiera que palpe la calle creo que el liderazgo de Yolanda Díaz y la candidatura de Yolanda Díaz gusta tiene un discurso que gusta y puede ser una gran candidata Tú que conoces bien el gobierno y el PSOE por dentro ¿hay inquietud en el entorno socialista por este movimiento de Yolanda Díaz? Más que inquietud lo que hay es deseo de que le salga bien porque es que el PSOE sin Unidas Podemos no tiene gobierno es que esto es así si Unidas Podemos se desploma y pierde ya la última vez se quedó en 35 escaños si bajara por debajo de 20 escaños va a ser muy 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 difícil que la izquierda gobierne en España el PSOE necesita que Podemos aguante porque además se ha demostrado ya que todo el trasvase que podía haber entre los dos está prácticamente acabado ya la gente que vota Unidas Podemos en las últimas veces muy difícilmente va a votar al PSOE y la gente que tampoco hay trasvase para el otro lado quiero decir que está bastante dividido yo creo que lo que pasa aquí es que se ha producido un movimiento que cambia por completo la política española y hay mucha gente que sigue viviendo como si no existiera y ese movimiento es el hundimiento de Ciudadanos el hundimiento de Ciudadanos lo cambia todo cambia toda la realidad la realidad de 2019 la realidad que hay ahora en el Congreso la realidad que va a permitir que haya unos presupuestos con una mayoría de izquierdas que hace que la derecha pierda sistemáticamente todas las votaciones en el Congreso y en fin hay una estabilidad política en España a pesar del fraccionamiento oye los martes los jueves se vota no hay mayor problema esa realidad con la desaparición de Ciudadanos cambia totalmente si se consolida la desaparición que todo indica que si no es desaparición puede quedarse en uno o dos escaños dice el CIS que todavía hay un 6,5% hay un 6,5% porque no hay elecciones porque en Madrid también pasó que todavía las encuestas y luego cuando llegó la hora de la verdad el voto útil y sobre todo es que es una cosa que la discusión en el mundo de Rejón fue en 2019 si se presenta o no la discusión era somos un partido madrileño o somos algo más que esa es la discusión de fondo de más Madrid porque en Madrid si es verdad que Rejón o el grupo de Rejón tiene hueco como para ir por separado tanto es así que le ha ganado el PSOE nada menos en las últimas elecciones pero cuando sales de Madrid es que la realidad española es muy complicada en España hay dos polos poblacionales enormes que son Madrid y Barcelona algunos más pero la mayor parte del país está muy despoblada es un país muy desigual y en esas partes despobladas que deciden elecciones como vayas que es lo que le pasó a la derecha en 2019 como vayas con tres marcas pierdes decenas y decenas de miles de votos que mueven escaños eso es lo que no va a pasar y la derecha se está reagrupando sigue existiendo Vox pero se está reagrupando la derecha y va a tener va a ser mucho más competitiva en las próximas elecciones por ese reagrupamiento automáticamente solo por el hecho de que Ciudadanos que incluso si se llegara a fusionar que podría también pasar sería mucho más automáticamente el PP tiene un número de escaños que entre 10 y 15 automáticamente simplemente por tener los votos juntos lo que no lo que no tiene ningún sentido es muy poco yo estoy con Bernabé vamos a ver cómo evoluciona esto tiene muy poco sentido pensar que cuando queden tres meses para las elecciones y las encuestas digan si la izquierda va con dos marcas saca 170 escaños y si va con tres saca 140 en fin la presión todos sabemos que los políticos a veces toman en fin tienen ideas y luego la presión ambiental hace cambiar es que quizás Serrejón estaba también viendo también su propio futuro por qué no decirlo su propio futuro pero aparte de esto pero eso se puede resolver los acuerdos se resuelven al final gobiernan juntos y todos tienen espacio en los gobiernos tienen carteras y siempre hay ayuntamientos donde ir otro tipo de administraciones la cuestión fundamental yo creo que hay que ver fechas que vamos a tener en este otoño hay que ver la fecha del congreso de comisiones obreras en este asunto y hay que ver también otra fecha posible que es si de una u otra forma la reforma laboral se va a derogar porque eso también es esencial para entender el personaje de Yolanda Díaz si no ocurre es posible que haya cierta tensión con los sindicatos también es decir que hasta ahora ha habido muy buena sintonía esos son dos cuestiones fundamentales pero también hay que leer mucho yo creo las retóricas que se van a poner encima de la mesa todo esto que el otro día comentaba Yolanda Díaz creo que era algo así como cuando alguien que tiene una gran simpatía entre su tropa no tiene la connivencia de sus generales y lo que hace es quitar importancia al ejército o para que los generales pierdan capacidad de mando sobre su tropa y poder la ganadería traduce eso básicamente lo que ella hace el otro día o lo que lleva haciendo un tiempo es restar importancia a la forma partido esto ha tenido inquietud porque ha recordado a movimientos que Carmena hizo en su momento y Carmena que aquí la queremos en este programa como es evidente contra Tulia también pero dejó de una u otra manera en parte de la izquierda la sensación de que de repente ella se optó por el cesarismo que en política es cuando un líder político actúa por encima de las coaliciones que la ha llevado al poder es una de las opiniones que está presente y hay miedo que ocurra esto hay por otro lado miedo en muchas bases de los partidos especialmente en las bases del partido comunista están cansadas tienen encima llevan durante ya varios años prácticamente siendo bueno pues el aparato de Unidas Podemos en muchas partes y creen que sus decisiones no se están escuchando como se escuchaban antes eso también es un factor a tener en cuenta en definitiva Yolanda Díaz tiene un papel complejo tiene un papel complejo los dirigentes porque hasta ahora no hay no hay conflicto no hay fricción pero yo diría que si empieza a haber un cierto distanciamiento entre la dirección de Podemos y la propia Yolanda Díaz distanciamiento van a tener un acto creo el día 1 de octubre o no 1 de octubre es hoy la semana que viene hoy esta tarde han tenido un acto vamos a escuchar vamos a escuchar a Yolanda Díaz y a Irene Montero esta tarde el Ministerio de Igualdad con Irene Montero a la cabeza está haciendo lo que nunca se ha hecho en nuestro país y lo ha hecho muy malas condiciones no hay machismo más atroz que la violencia de todo tipo que ella y su equipo ha sufrido cuando Yolanda se faja para subir el salario mínimo cuando se faja para garantizar que derogamos esas reformas laborales estamos haciendo políticas públicas feministas y por eso sabemos que nos necesitamos todas en este espacio político elogios cruzados tampoco cabía otra cosa en público lo que pasa es que todas estas cosas que estamos hablando que seguramente es complicadísimo lo sabemos la izquierda española es complicadísimo unificarla y demás y sobre todo hacer un proyecto pero todo esto se va a quedar pequeñísimo en cuanto se empieza a ver ya se empieza ya se ve en algunas encuestas pero cuando estemos realmente cerca de las elecciones ante el escenario de un gobierno con el vicepresidente Santiago Pascal eso es que esta es la realidad de lo que vamos a hablar cuando queden seis meses para las elecciones en esta tertulia si seguimos y además que nos sigan llamando hay un peso este va a ser el debate el debate en la izquierda española va a ser la realidad es que podemos ser el único gran país de Europa o de los principales países de Europa que tiene a un referente de la extrema derecha que va a tener ha tenido 50 escaños ya veremos cuantos tendrá la próxima y puede ser vicepresidente del gobierno y marcar la agenda política española esa va a ser la realidad de las decisiones que hay que tomar a seis meses de las elecciones con lo cual todas estas cositas de distancias entre Podemos no sé cuántos al lado de eso se van a quedar muy pequeñitas al final se necesitan los ejércitos para hacer batallas de todas formas hay algo que yo creo que destacará que es el peso que ha tomado Yolanda Díaz en el electorado de izquierdas el otro día por ejemplo en la fiesta del Partido Comunista que fue probablemente uno de los actos más grandes de las últimas décadas 10.000 personas había allí la gente se comía Yolanda literalmente tardó media hora en entrar y media hora en salir en un sitio bastante amplio además o sea despierta una gran no solamente simpatía sino ilusión entonces eso es algo que al final ella lo sabe decanta los acontecimientos pero insisto coser todo esto va a ser complicado pero yo entiendo perfectamente tu análisis y tienes mucha razón porque los partidos son así de complicados y al final los partidos son estructuras de poder donde la gente milita desde que es muy joven va acuchillándose unos a otros perdón por la crudeza para llegar a lo más alto y cuando ya van a llegar quieren tener todas sus cuotas de protagonismo y la verdad que la vida interna de los partidos a mí quien me diga que es bonita yo no veo en la mayoría de las ocasiones no la veo nada de bonita pero la pregunta es ¿el ejército qué es? o sea dices tú para ganar batallas se necesita el ejército el ejército que los cuadros orgánicos los del aparato o el ejército es la gente de la calle que te vota porque yo creo que el ejército y lo que te da poder no son los cuadros orgánicos sino tu electorado que puede dar pero necesitas un aparato la ha ganado ya el mar por la lava que sigue desembocando en el Atlántico el domingo se cumplen dos semanas desde la entrada en erupción de este volcán que ha expulsado el doble de material y escoria que su antecesor el Teneguía en la mitad de tiempo a Canarias se dirigía la patera que nos deja una nueva tragedia en el mar según la ONG caminando fronteras han muerto 57 personas de las que iban a bordo 28 mujeres 17 hombres y 12 menores una semana en fin ya lo habéis comentado en la que quizás no todo ha salido como lo había planeado el PP de Casado en la convención y todavía tenemos por delante el cierre mañana y el domingo en Valencia y así con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que se ha vuelto antes de tiempo para estar en la convención y se ha perdido la inauguración con Alejandro Sanz de su estrella de la estrella del cantante en el paseo de la fama de Hollywood a ese niño le quería agradecer especialmente que nunca se hubiera rendido y que siempre hubiera luchado para que pudiéramos hacer este sueño realidad de dedicarnos a la música ahí va a estar Isabel Díaz Ayuso primer viernes sin límites ni de aforo ni de horario en Navarra Andalucía casi la mitad del territorio y primer fin de semana también de estadios llenos la incidencia está en 57 casos de COVID por 100.000 habitantes y ya sé que lo último en lo que queremos pensar ahora es en el lunes pero a los funcionarios de Administración General del Estado seguro que no se les va de la cabeza porque tienen que volver a las oficinas desde hoy solo van a poder teletrabajar un día a la semana un lunes por cierto el que viene y siento insistir en el que hay convocada de nuevo huelga en Renfe toda la semana que viene en realidad con qué vamos en el larguero Álvaro Benito buenas noches ¿qué tal Aymar? buenas noches pues acabo de finalizar el primer partido de la jornada 8 Atlético 1 Alavés 0 gol de Raúl García que antes falló un penalti como está diciendo editorial de González que era bastante clara a pesar de que el Alavés se ha quejado el Alavés es penúltimo el Atlético es sexto y como decía Marina mañana primeros partidos ya con 100% de aforo en primera división primera vez desde marzo de 2020 son en los Osuna Rayo Mallorca Levante el Cádiz Valencia y el gran partido de la jornada entre el Atlético de Madrid y el Barcelona y si me preguntas a Aymar si Koeman sigue siendo entrenador del Barcelona que sé que se lo ha preguntado a Manu Carreño ¿sigue siendo entrenador del Barcelona? Sí, de momento Sí, pero ya veremos el lunes Gracias Álvaro La ropa para mañana y para este fin de semana Jorge Carbo buenas noches Buenas noches última oportunidad para lucir esos modelitos que tanto hemos disfrutado el verano porque se acaba mañana todavía temperaturas pues eso propias del verano pero un calor muy moderado en la mayor parte del país máximas 1 o 2 grados más altas que las de hoy además también van a subir un poco las mínimas y en general muchas horas de sol pero cuidado porque como pasó ayer a esta hora en algunos puntos del Mediterráneo sobre todo en el litoral peninsular pueden formarse chubascos muy locales afectar muy pocas poblaciones pero descargar con mucha intensidad y el domingo pues ya será tarde para sacar ropa de verano porque las temperaturas irán bajando a la par que la lluvia se irá extendiendo por todo el país durante la mañana en Galicia con el paso de las horas esta lluvia se irá extendiendo por toda la península alcanzando el Mediterráneo a última hora de domingo o sea que es buen fin de semana para hacer el cambio de armario ya es una pregunta que siempre tiene difícil respuesta porque ya sabemos cómo es nuestro clima que al final el calor te acaba llegando prácticamente hasta noviembre pero la verdad es que si el descenso de temperaturas que notaremos la semana que viene es como mínimo para ya reducir el porcentaje de ropa de verano y aumentar más la ropa que nos abriga por cierto Carbo en el clavo hemos aterrizado hoy en Tenerife un calor un calor una cosa que nos dijiste ayer exactamente es una situación muy peculiar en Canarias viene viento directamente del continente africano con polvo del Sáhara ahí se está juntando de todo los contaminantes del volcán pero también Calima y siempre hace eso que las temperaturas suban y mañana podríamos rozar los 40 grados a partir del domingo también ahí empezarán a bajar las temperaturas hora 25 Aymar Bretos edición especial de hora 25 esta noche desde ADG y tenemos aquí sentado a su alcalde José Miguel Rodríguez Fraga alcalde buenas noches buenas noches alcalde desde 1987 esto que ahora ya que la política es una trituradora de políticos esto ya no se lleva bueno yo digo que desde 1919 desde 2019 porque lo han reelegido por última vez en el 19 claro si no va a parecer que de todas maneras ha sido bueno también ha sido unas condiciones especiales ha sido un municipio muy dinámico y se me ha llevado la vida por delante porque como comprenderás 34 años que va a ser ya pues es una gran parte de mi vida cuando usted llegó a la alcaldía en ADG había 11 policías y trabajaban con un coche que tenían alquilado efectivamente y ahora que es ADG así ahora hombre ahora ADG quiere ser un destino turístico líder y quiere ser un municipio sobre todo de convivencia de convivencia y de oportunidades también especialmente para nuestra gente no entiendo el turismo si realmente no es un beneficio para los que vivimos aquí ¿qué le ha dado el turismo a ADG? a ADG en concreto y a Tenerife a Tenerife y a Canarias yo creo que el turismo ha sido el instrumento liberador de nuestra gente sobre todo de la gente de los sure del sur de Tenerife que hemos vivido por una primera etapa de señoría en este caso en ADG de señoría jurisdiccional tremendo y luego una época también donde vivíamos de la agricultura de exportación que eso conlleva bueno un régimen de propiedad un conjunto de relaciones extrañas y si a eso le añadimos también el peso de una dictadura pues tenemos un escenario bastante dramático ¿no? un escenario donde la gente más valiosa la gente en fin ambiciosa la gente con perspectivas con ganas de futuro la gente emprendedora pues se le iban a Venezuela o a Cuba es brutal lo que ha dicho de que el turismo ha sido ha sido el instrumento liberador sí porque nos ha convertido en un territorio de oportunidades y toda esa gente es decir hemos pasado de ser emisores de inmigrantes hacia destinos donde podían buscarse la vida mejor a ser receptores de inmigrantes de gente que viene también en busca de oportunidades y eso ha sido gracias al desarrollo turístico un desarrollo turístico que bueno que ha contado con elementos muy valiosos el primero es el clima tenemos el mejor clima del mundo no se asusten con este calor porque esto no es lo no 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 si no nos quejamos lo normal pero que sepan lo que pasa es que en Madrid estamos ya con la chaquetita llegamos a que claro que sepan y que sepa España y que sepa el mundo que aquí tenemos el mejor clima mundial en medias anuales no lo digo yo está científicamente probado con algún episodio como el de hoy que se sube un poco el calor pero no ni somos muy calurosos ni somos muy fríos mantenemos un buen nivel y luego como isla pues somos un pequeño continente donde puedes tener pues una variedad de paisajes de clima de situaciones muy ricas y muy valiosas también para un destino turístico como el nuestro y en fin para también la experiencia de estar en un territorio pequeño donde puedes en un corto espacio de tiempo puedes estar en la playa bañándote maravillosamente bien y subir a la nieve en 50 minutos que les dice a los que piensan que depender tanto del turismo puede ser una condena yo a eso es lo que les pido que me den la alternativa en un territorio como Canarias yo puedo compartir esa reflexión es decir las dependencias económicas no son buenas pero hay que plantear las alternativas y yo llevo en el largo recorrido que tengo yendo a hablar mucho de la diversificación económica pero no la he visto nosotros somos un territorio frágil somos un territorio ultraperiférico difícilmente podríamos optar a situaciones de industria creo que si se abren algunas posibilidades ahora con las nuevas tecnologías con todo esto que tiene que ver con el trabajo online con todo este tipo de cosas también con los audiovisuales todo este tipo de elementos yo creo que pueden configurar una expectativa de futuro pero de momento lo que tenemos es el turismo y el turismo es el que ha posibilitado para nosotros la mejor época de más libertad la época de mayor riqueza y mejor repartida no todo lo bien que yo quisiera pero la que está la que ha sido mejor repartida y la que ha creado mayor número de oportunidades sigue habiendo mucha desigualdad cuando me dice la riqueza no está todo lo bien repartida que yo quisiera hombre alguna desigualdad hay alguna desigualdad hay que habría que corregir pero bueno yo creo que tenemos que seguir avanzando en ese camino y tenemos que ir consiguiendo esas cuotas primero generar riqueza si se trata de repartir miseria se trata de repartir riqueza por lo tanto primero hay que generarla y después hay que repartirla y hay que repartirla no solamente en términos de por supuesto en primer lugar de empleo de calidad y en segundo lugar también en oferta cultural oferta educativa oferta sanitaria todo ese conjunto de elementos en el que hemos ido avanzando sin duda ninguna y estamos muchísimo muchísimo mejor pero yo creo que tenemos que seguir avanzando aspiramos siempre a la utopía Alcalde como ha sido estos iba a decir dos años este año y medio desde que comenzó la pandemia porque entiendo que usted como la administración más cercana al ciudadano ha tenido que ver auténticas penurias Bueno ha sido una época muy complicada muy difícil y además inesperada y sin manual de instrucciones esto cayó además nosotros fuimos los pioneros aquí se nos plantea el cierre del hotel y tenemos que asumirlo y además creo que lo asumimos como ha dicho el presidente del cabildo muy bien dando un mensaje de un destino maduro de un destino maduro que se convirtió en un paradigma se convirtió en un paradigma de lo que es este destino tanto por la decisión de las autoridades y la coordinación que hubo en los distintos niveles de la administración como por la respuesta también tanto de los directivos y los propietarios del hotel como del personal trabajador sobre el que yo quiero hacer una especial mención para mí fue conmovedor en aquel momento que no se sabía ni qué era aquello aquello era un terror y gente que dio el paso al frente y dijo yo entro porque claro a mí cuando dice vamos a cerrar mil personas metidas en un espacio hay que darles de comer todos los días hay que limpiar la ropa hay que atenderlos hay que limpiar hay que en fin y además había una población muy heterogénea lo ha dicho el presidente también había gente mayor gente joven embarazado diabético lo que ha contado el presidente de que hubo que meterle la máquina a la embarazada para hacerle las ecografías me ha puesto los pelos de punta la verdad niños etc y ese paradigma yo recuerdo que yo pensaba y lo comentaba con el director del hotel y digo este hotel habrá que demolerlo y cambiarle el nombre porque aquí no va a venir nadie más nunca hemos convertido en un lazareto sin embargo hoy está lleno hoy está al 100% porque se ha convertido en un ejemplo en un modelo porque la imagen muy bonita fue cuando se reabrió los primeros que entraron fue una familia que decía venimos a nuestra casa y creo que eso refleja de una manera muy gráfica ese paradigma de buen servicio de atendimiento de cercanía de seguridad porque se cerró con 6 contagiados y se abrió con 6 contagiados está levantando la mano pide la palabra Morillo Isabel Morillo no, no porque es verdad que en el hotel me comentaba una de las chicas que trabaja decía yo solo hago dar las gracias porque en estos meses nos han salvado a los peninsulares porque ha venido mucho turismo nacional y no saben cómo les agradecemos gracias, gracias digo pero si venía aquí es una maravilla gracias a vosotros por acogernos y claro ahora se mira al turismo extranjero de un turismo que bueno que es lo que hace esto más rico más nivel adquisitivo pero claro me daba una ternura la manera en la que decía los peninsulares nos habéis salvado y no sé ha sido bonito creo que el turismo nacional se ha comportado ¿no? al final el turismo nacional bueno es una opción para nosotros no solamente por la pandemia ya veníamos trabajando nosotros el turismo nacional el turismo peninsular para entender nos va a diferenciar un poco bueno yo he dicho peninsular es porque me lo ha dicho ella si no, no, no es peninsular España peninsular nosotros somos la España insular es verdad que para nosotros y además es un buen cliente el cliente peninsular es un buen cliente para nosotros y ya ese camino estaba y ciertamente en la pandemia en los momentos esos en que se abría y vamos para atrás y para adelante es verdad que la respuesta del turismo peninsular ha sido muy importante pero no solo del peninsular también del canario y yo pues me he alegrado muchísimo sobre todo porque los canarios y la gente nuestra descubra esa oferta hotelera y pueda participar y disfrutarla porque creo que ha estado ahí a veces como un poco como un poco al margen y en ese sentido también creo que la la irrupción de las nuevas tecnologías está posibilitando digamos nuevos nuevos modos de relacionarnos con la con la oferta turística muy liberadores también ustedes se van ahora a casa a dormir pero nosotros vamos a darnos cabezazos contra la pared en el hotel por tener que coger el vuelo de mañana a primera hora pero bueno volveremos lo prometemos y en la lista de planes pendientes para cuando volvamos está el astroturismo Antonia Varela buenas noches hola buenas noches es astrofísica del instituto de astrofísica de canarias directora de la fundación starlight que es una entidad que se creó en el instituto de astrofísica de canarias y que se encarga de preservar el cielo nocturno para los científicos y para los turistas que es el astroturismo Antonia pues el astroturismo es una actividad una modalidad más de turismo donde el recurso es el cielo el cielo estrellado como bien decía el alcalde canarias goza de una benignidad de un clima estamos en la macaronesia con unos vientos alicios que nos bañan una corriente marina fría que también hace que tengamos este clima tan especial que se dé en nuestra atmósfera una capa de inversión que separa una capa muy turbulenta mala para la astronomía y una capa alta que es la capa superior a 1500 metros que es extraordinaria de hecho canarias goza de tener dos de los principales observatorios astronómicos del mundo en la palma y en tenerife pues bien esto hace que hace más de dos siglos se conociera canarias para la ciencia y para la astronomía de forma particular han sido muchos viajes legendarios de británicos alemanes franceses que venían a canarias atraídos por el clima pero también por su cielo y hasta hace apenas unas décadas realmente el cielo siempre se consideraba como algo de los científicos de los astrofísicos y algo que solo competía a nosotros a los astrofísicos y en parte era así sin embargo veíamos que el creciente aumento poblacional el mal uso o el uso inadecuado y abusivo del alumbrado eléctrico cuando no se ilumina lo que hay que iluminar cuando y como hay que iluminar sino hacia arriba hacia el cielo cuando se lanza la luz hacia arriba en lugar de hacia la seguridad de los ciudadanos que vivimos abajo que claro la luz tiene que ser optimizar los recursos la energía ahorrar economía ahorrar energía y alumbrar lo que hay que alumbrar sin mermar en la seguridad de los ciudadanos pero nos dábamos cuenta que perdiendo estábamos perdiendo las estrellas poquito a poco con ese mal alumbrado ese aumento de población perdíamos lo que era nuestra materia prima y por tanto nos quedábamos sin nómina entonces fuimos los primeros los astrónomos en reivindicar el derecho a un cielo limpio y oscuro costaba convencer esto a lo mejor el alcalde sabría que en tenerife empezamos a convencer algunos alcaldes que como veían que había ahorro económico independientemente de la motivación veía que esto era rentable pero no era suficiente y hacía falta concienciar a la sociedad de la importancia de preservar el cielo ¿por qué? porque estábamos teniendo muchas evidencias científicas de que el cielo no sólo era un recurso importante para los científicos sino que además era un patrimonio ligado a todos nuestros antepasados a la humanidad era un patrimonio cultural tangible e intangible asociado al cielo nocturno que proteger la sobreiluminación produce gases invernaderos emisiones de gases y afecta al medioambiente biodiversidad en fin una infinidad de elementos y además se dijo ¿por qué protegerlo? además de por todo eso pues porque además las zonas rurales a veces más empobrecidas económicamente tenían los cielos más oscuros y ese cielo se podía convertir en un potente motor de economía sostenible a través de turismo de estrella o del astroturismo pero habrá gente que nos está escuchando y que diga bueno pero eso no puede ser masivo ese astroturismo no puede ser masivo cierto siempre por definición el turismo de estrella se caracteriza porque es minoritario el perfil del astroturista no es necesariamente un experto ni siquiera un astrónomo aficionado suelen ser familias parejas curiosos que sencillamente tienen pues una percepción de la naturaleza importante alta sensibilidad medioambiental suele venir del turismo activo de turismo de naturaleza y además suele tener un nivel medio cultural y adquisitivo alto y evidentemente siempre son experiencias muy auténticas aquí es mezclar conocimiento que explicar que son esos puntitos brillantes que hay en el cielo con o sin telescopio y además a la vez que va aprendiendo y conociendo los misterios del universo pues por qué no puede disfrutar de una cata de vino o de queso con estrellas o hacer un sendero nocturno o sencillamente disfrutar de los silencios de la biodiversidad nocturna y estrella entonces hay una gran variedad de recursos que se pueden hacer para que sigamos disfrutando del cielo lo sigamos respetando y además valoremos el territorio lo que tenemos aquí Bernabé está entusiasmado le voy a decir a Antonia que teníamos que hablar detrás del programa porque me ha gustado mucho la propuesta y de hecho yo soy ligeramente aficionado a la astronomía y es verdad que el cielo donde hay un cielo limpio donde hay un cielo libre de contaminación lumínica es impresionante verlo la vía láctea por ejemplo que en cualquier población grande apenas se percibe aquí es un camino que surca el cielo se puede ver perfectamente el triángulo de verano vega se puede ver como la osa ahora que ya está cayendo refugia en el horizonte en fin es algo muy muy interesante joder Bernabé nos has dejado aquí buena exhibición lo sabéis lo sabéis lo preparamos alcalde me dicen que la primera vez que fue a Fitur usted salió diciendo que no volvía ¿por qué? bueno porque era una especie de fiesta donde nos encontrábamos los mismos de aquí esto era así además los locales estaban establecidos y todo esto entonces a mí me dijeron mira yo esto de verdad que no entonces cambiamos un modelo buscamos un modelo alternativo que yo creo que contribuyó muy mucho a crear la marca Costa de Eje que fue también un reto muy importante porque fue una cosa muy contestada esto era Playa de las Américas y claro yo como ADG era pro eso me rechinaba mucho es decir el nombre de toda la vida esto tiene que esto tiene que y además porque necesitamos cambiar el modelo y para cambiar el modelo necesitábamos cambiar y decía bueno hay que cambiar la Coca-Cola no solamente el anuncio de la Coca-Cola hay que darle y bueno pues empezamos a mover y construimos ahí conseguimos bueno pues que digamos grandes aliados en las grandes compañías pues Riu que ha estado antes pues Meliá Iberostar Iberillet todos con esto nos reunimos todos e iniciamos una nueva manera de promocionar el destino que es lo que ha llevado a lo que hoy es ADG y más que ir allí y decir bueno traigámoslos aquí que nos cuesta casi lo mismo José Miguel Rodríguez Fraga alcalde muchísimas gracias por acogernos nada estamos encantados Antonia Varela Astrofísica muchísimas gracias y vamos a cerrar esta edición especial de Hora 25 con música con la música de Iván Torres Iván buenas noches el cantante lo conocen todos el cantante de Efecto Pasillo Iván acabas de lanzar Lo que mueve el mundo que es tu primer tema en solitario que he de decirte que me encanta muchísimas gracias y me hace mucha ilusión que vengas a tocarlo esta noche que hay con nosotros para cerrar esta edición especial de Hora 25 desde tus Canarias estoy muy contento y muy aprecio bien hay mucho tiempo que no estoy en un escenario yo solo así que bueno eh y ¿cómo voy a encontrarte si aún yo me pierdo? ¿cómo voy a cuidarte si vivo o sufriendo? ¿cómo te voy a olvidar si no consigo acordarme ni de lo que siento? ¿cómo te puedo escuchar si vivo cantando? ¿cómo saber la verdad en un mundo de engaños? ¿cómo volver a empezar esta historia que aún ni siquiera ha acabado? ¿cómo va a andar si no sé caminar sin tus zapatos guiando mis pasos en falso? ¿cómo se puede volar estando enjaulado? ¿cómo volver a soñar si ya he despertado? ¿cómo bailar sin contar cómo amar de verdad sin haber perdonado? Gira descalzo respira profundo lo que mueve el mundo es un corazón desnudo que gira ¿cómo voy a encontrarte si aún yo me pierdo? ¿cómo voy a cuidarte si vivo sufriendo? ¿cómo te voy a olvidar si no consigo acordarme ni de lo que siento? cantando ¿cómo te puedo escuchar si vivo cantando? ¿cómo saber la verdad en un mundo de engaños? ¿cómo volver a empezar? ¿cómo aceptar que soy yo el que está equivocado? ¿cómo andar si no sé caminar sin tus zapatos guiando mis pasos en falso? ¿cómo aceptar que esta vida sin más se esconde tras cada alegría tras cada lamento? ¿cómo aceptar que la vida es este momento No. No. Muchísimas gracias Iván Torres, gracias, mucho éxito, Carlos Cuey, Isabel Morillo, David y el Bernabé, muchísimas gracias a los tres por acompañarme esta noche. Un placer. Y gracias, de verdad, gracias muchísimas a ustedes por acogernos, por el cariño con el que nos han tratado, por hacernos sentir como en casa, por hacernos sentir canarios de corazón en esta noche de radio tan intensa. Gracias y hasta la próxima. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.